¿Vamos a ver esto? ¿Vamos a ver esto? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver el compañero ¿Vamos a verlo? ¿Vamos a verlo? ¿Vamos a verlo? ¡Gracias! 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 ¿Dejees un poco, ¿ci tipo, ¿ci o tru? ¡Ja, eso es un poco! ¿ly después? ¿Qué es eso? A ver 2 minutos. Pero estaba todavía 2 minutos antes, y ahora está todavía 1 minutos antes. Pero ya está todavía hasta 1 minuto antes de pinta. Pero no está nada más grande. No, no está nada más grande. No, no está nada más grande. Solo está enecesado con cuidado. Cuatro, y te las 2. Y te hace 40 kilos o de pinta. Sí. Ya, hay dos de aquí. Hemos visto que todo el tiempo. Ya, ya que hay que hacer. Ya, ya que hay que hacer más de 10 años. Ya, ya que hay que hacer más de 10 años. Ya, ya que todo el tiempo en test. Y en ya que hay que hacer más de 10 años, ya que la llegue a la idea de la memoria. Ya, pero yo también he usado. ¿No se llama Bosch? ¿Téo Bosch? ¿O? No, no. No, no, no. No, no todos están están eninados con pindacaas. Se tiene un spraydío, y lo puede. Ahí va todo bien. Un huecoito o tal. Si. Si. Un huecoito de pecan y el spray no se puede. ¿Qué va? ¡Vamos! Es hay que irnos. Ok, es un corte zona circulario. ¿Eres mejor? La roca de roca. Las quedas heridas. La roca de roca. ¡Una su propio roca, eh? Sí, ya se ha corto de la, ya se ha corto. Y ya se ha corto de otros y luego se ha corto. Vuelo, un globo de las que se asust段 con calmercita. Ya. Que se ha corto y ya. En cuando se despiert la vida, viene muy lento. Ya. Después del otro nuevo. Lo que sea nuevo es solo. Ya, se saló. Con los cojones también. Ah... ¡Estamos en los dos! ¡Hasta la vez que nos hemos dado a la ciudad! ¡As dos son tres, no! ¡La de... ...el de la de la de la de los dos! ¡Sofío, la de la de las de los dos! ¡Los de la de los dos! ¡No, la de los dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, la de los dos tres! ¿Qué es eso? 180 kilométros, no, 180 kilométros. No, el maraton es 42 kilométros. Es tremendo, volgens mí. ¿Tiene tres veces más? 40 kilométros. Aquí en aquí. ¿Va? ¿No? 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 Ah, aquí están los fietsdripios, ya. Ya, ya. ¿Qué es lo que se ha hecho con el jefe? La otra vez. ¿Me he hecho que hay una buena pasión? ¿Has visto en algo viejo? ¿Vale? ¿Se pueden? ¿Se pueden tener una buena pasión? ¿Vale? ¿Eso es el parque? ¡Eso es el parque! Y quizá de otra vez. y y esa es ya se y mejor que y ya